...en la derecha a ver que hace Auzad, nuevamente la pone para Domínguez, la pide abierto, el monito Vargas, antes llega para Roberto, le puede pegar, abre para Vargas, en el vértice del área, mayor sector izquierdo, amada con la cintura, busca línea de fondo, desbordad, juega para Roberto, le pega gol, gol... ...gol... 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 ...de Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez, Luca Robertone, pero en una jugada hermosa del Mono Vargas... ...primero combinó Luca Robertone con el Mono Vargas, abierto en el sector izquierdo, en el vértice del área mayor, amadó con la cintura que se iba a meter por adentro de Bordeaux, buscando línea de fondo... ...y cuando llegó a la misma, centro rasante al centro del área, lo encontró solo Robertone, que fue a buscar la devolución, y también remató rasante al piso cruzado, al palo izquierdo de Arboleda... ...para que Vélez, en los 31 minutos del segundo tiempo, grite por primera vez en el partido... ...el partido...